Vemos ahora otras noticias destacadas también en esta jornada. Nueva cita del ministro del Interior y exalcalde de Sevilla a la capital andaluza. En esta ocasión para asistir junto al regidor actual a la inauguración de las oficinas de otra empresa más, la consultora Deloitte, que decide apostar por las oficinas de la Torre Sevilla, concretamente en su planta 13. Una satisfacción hacer esto además en este año, en este arranque del 2017, porque para nosotros es importante en esta ciudad recordar que la apuesta de transformación de la misma en 1992, de la que ahora vamos a cumplir próximamente 25 años, pues pone de alguna forma también lo mejor de nosotros mismos en haber aprovechado las oportunidades que en este Parque Científico y Tecnológico de la Cartuja se abrieron en aquel momento y 25 años después, qué mejor forma de celebrar ese aniversario que viendo cómo nuevas empresas, nuevas iniciativas y lo mejor de nuestro capital humano se asienta aquí, en este parque, en esta isla y de alguna manera se convierte en ese emblema, en esa referencia de modernidad, de innovación, de transformación digital de quienes están aquí, en definitiva a buque insignia de lo que esta ciudad representa. Si aquí son capaces de venir empresas de estas características, yo creo que incrementan la reputación. Así que, don Rafael, siga con el ánimo que le caracteriza, porque nadie tampoco, a usted lo había dicho cuando era hombre de Caixa, que tendría que gestionar un proyecto que en principio no era de Caixa, pero que al final CaixaBand se lo quedó y usted es el que tiene la responsabilidad de comercializarlo y lo está haciendo a las mil maravillas. Así que, muchas gracias, don Rafael, y siga por ese camino que le va bastante bien. Inauguración no exenta de polémica porque ante el gesto de alarde del ministro... Hubo un momento en que tuve que decidir y había presiones de todo tipo, porque había quien decía que la torre había que tirarla. Este es evidente que no era un proyecto que yo llevaba, era evidente, pero, sin embargo, la torre tenía todos los requisitos legales para seguir adelante. Y mi obligación era salvaguardar la legislación vigente y salvaguardar también los legítimos intereses de unos promotores que habían confiado en una legislación y que, en base a esa legislación y a las licencias oportunas, legalmente concedidas, pues habían iniciado un proyecto. La rápida respuesta de su sucesor. Yo creo que la historia ya está escrita, no se reescribe cada vez que uno la cuenta, ¿no? Y, por tanto, evidentemente, pues solo hay que irse a las hemerotecas para ver cuál fue el proceso y qué es lo que sucedió. Lo cierto y verdad, y con lo que me quedo, es que algo que fue enormemente controvertido para algunos y que, bueno, de alguna manera se convirtió o alguien quiso convertir en un problema, pues la verdad que hoy es una satisfacción. Sobre todo para los más de 150 empleados de esta empresa que desde ahora tendrán que trabajar en estas oficinas superando la constante tentación de distraerse o no por culpa de unas vistas impagables.